Yo comencé un día martes con síntomas, o sea, dolor de cabeza, me dolió un poco el oído y el cuerpo. Era dolor de cuerpo, malestar muscular, no podía, o sea, estaba acá en la cocina y me agarraban ganas de ir a acostarme a la cama. No, no, no aguantaba el dolor de cuerpo. Así que bueno, decidí ir al médico, a la guardia del hospital, me dijeron que tenía que ver un clínico, fui al clínico. Después me dijeron que tenía que ir al otorrino porque a mí se me habían inflamado los ganglios, acá, acá y acá arriba. Y aparentemente eso era supuestamente por un problema del oído, una infección del oído. Y después, cuando me ve el clínico, me manda el dentista. El dentista me dice, no tenés ningún problema en la boca, no tenés infección, nada. Me mandaron a hacer una placa, me hice una placa y no, seguían los dolores. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de nuca, así que, y la fiebre que no me bajaba. Automáticamente me voy a la guardia del instituto, pago consulta, y ahí me ponen un inyectable y me mandan a hacerme de vuelta al hospital a hacerme análisis. Me dice análisis de orina, de sangre. Y bueno, ahí cuando me lo ve el médico clínico el día viernes, del día martes que yo había arrancado, ahí me dijeron que había dado positivo de dengue. Que yo no sabía, o sea, no tenía ningún indicio de que fuera dengue, ni tampoco hago, no sé, no sabía nada, como era el tema del virus del dengue. Y ahí, bueno, me consultaron y me explicaron, y ahí ya me pasaron la terapia, porque ya estaba mi cuadro bastante grabado, y ahí estuve una semana, aislada. ¿Qué tipo de tratamiento recibió? Para el virus no hay nada, no hay ningún tratamiento, solamente bajar la fiebre con paracetamol, no puedes tomar ibuprofeno, ni actrón, ni ninguna otra medicación, ni dipirona, solamente paracetamol. Señora, en su familia, ¿solo usted resultó afectada o hubo algún otro integrante que también padeció una enfermedad? Y a mí cuando me están por dar el alta, una de mis nenas, la más grande, le dio positivo de dengue también, sí. Acá todos los vecinos, después de que a mí me dan el alta, empezaron a preguntarme los síntomas que tuve, porque todos empezaron con malestar. O sea, era como una gripe, pero no, no era una gripe porque los síntomas eran mucho más fuertes. Lo principal es que la fiebre y se te inflaman los ganglios, mucho dolor de cuerpo, dolor de nuca y el dolor de cabeza. Bueno, lo cierto es que hoy está recuperada y bien. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí, sí. Me asusté mucho porque los síntomas son fuertes y nunca pensé que por un mosquito iba a estar tan grave y hubo mucha gente que estuvo más grave que yo. Así que bueno, lo principal es cuidarse y usar repelente.